Yo nunca había llorado, y menos por un amor. Era el coro con el que cientos de personas esperaban desde muy temprano la llegada de las cenizas de Juan Gabriel. Fuera del Palacio de Bellas Artes, a lo largo de la Adameda Central, los fanáticos del Divo de Juárez se unían con cariño para cantar y recordar los momentos que pasaron junto a su ídolo. Venimos de muchos lugares, creo que para nosotros fue un gran ser humano, un gran músico, una persona que nos unió siempre, que somos sus fans y los que aquí nos hemos encontrado, y de verdad se va un gran hombre. Hablando de Colombia, en Colombia lo queremos muchísimo, tuvimos la oportunidad de verlo en varios conciertos que fue a nuestro país, y pues Juan Gabriel se hacía querer por todo el mundo. Es triste porque la gente quisiera tenerlo más tiempo, y pues desgraciadamente no se puede. Dentro del Palacio de Bellas Artes, continuaban los detalles para la ceremonia en homenaje al cantautor. En punto de las 16.20 horas, la urna con las cenizas de Juan Gabriel arribó al lugar entre coros, lágrimas, gritos y aplausos. Bajo la imagen de Juan Gabriel vestido de blanco al pie de la escalinata principal, el secretario de Cultura Rafael Tobar y de Teresa, acompañado de la familia del intérprete, montaron la primera guardia mientras al ritmo de amor eterno, entonado por mariachi, la gente comenzaba a pasar a ver por última vez, aunque sea por unos segundos, al gran divo de Juárez. Como parte del homenaje, Fernando de la Mora, Aida Cuevas, Alejandra Ábalos, Lucía Méndez y Bárbara Padilla, amenizaron el momento con canciones del compositor. Sí me formé, pero hicieron muchas filas y luego se echaron a correr todos y ya no pude entrar, ya unos se fueron para un lado y otros para otro y para donde me fui ya no nos dejaron formar. Pues mira, yo llegué a las 5 de la mañana y la verdad pues vi su, no, su autoabuso, cajita, y sentí una vibra muy hermosa, muy linda, de que Juan Gabriel vive, está en nuestros corazones, en nuestra mente, en todo el mundo. Yo ahorita entré a despedirme de sus cenizas, es algo que no, no lo puedo creer. Yo desde como a los 14 años lo conocí por la canción de Mechi, ya que ha nacido un ángel, y de ahí me enamoré de él. Multitud de gente, este, pues ahora sí que dándole el adiós, ¿no?, a nuestro gran artista. Pienso que toda la gente que ha estado aquí, estamos aquí reunidos, todos estamos con el mismo dolor, algo muy grande que se nos fue, que no creo, no creo que vaya a haber una persona como él. Alberto Aguilera Valadez se convirtió en el cantautor que ha reunido más seguidores en la historia de Bellas Artes, con un aproximado de 700 mil personas, además de ser la única figura artística en permanecer dos días en el recinto. Entre fotografías e historias, la gente conversaba y cantaba, mientras otros lloraban y agradecían a su juanga por tantos momentos compartidos. Por más de 10 horas, los fans esperaron para mostrarle cariño y decirle adiós por última vez, a su amor eterno, Juan Gabriel.